comerciantes a están analizando premiar a quien presente el certificado de vacunación. Dicha propuesta será presentada ante el subcomité de salud, así lo informó el presidente de la Canaco, Arturo Valdés, pero vamos a escuchar este reporte. Con la información. Muy buenas tardes, Yacine, muy buenas tardes, con el estimado auditorio, así es Arturo Valdés, el titular de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Monclova, presidente de la Canaco local, mencionó que, pues bueno, estarían dispuestos a acoplarse a la medida anunciada por el gobierno estatal que se, pues, se contempla para aplicarse próximamente, esto es de que la ciudadanía, los clientes de diferentes comercios, de diferentes restaurantes, deban presentar su certificado de vacunación para ingresar a los diferentes establecimientos, mencionó que, pues bueno, acoplarse y pues adoptar las diferentes medidas que indique la Secretaría de Salud de Coahuila, pues son mil veces preferentes a volver a cerrar, reitero que, pues cualquier estrategia que, pues simplemente el gobierno estatal para prevenir contagios, como en este caso sería la presentación del certificado de vacunación, pues es válida y sí deberían que, pues, adoptar en los diferentes establecimientos, diferentes negocios, diferentes servicios, incluso pues en los restaurantes, indicó que, pues bueno, la estrategia sería, también pudiera ser una estrategia, adoptarse el hecho de que los clientes de que presenten, pues, este certificado incluso puedan recibir algún descuento estimado de un 5 o de un 10% en su consumo, tanto en los restaurantes como pues en las compras que hagan en los diferentes establecimientos y pues también indicó que, pues esta medida sería como una aliciente, sería una motivación para que las personas que no se han vacunado, tanto jóvenes como adultos, como gente mayor, pues decida ya por fin acudir a ser inmunizado contra el coronavirus y pues en general, como bien lo mencionas, Yesenia, esta medida será próximamente analizada en el subcomité de salud, reitero algo de antes que pues si es una medida factible y que pues es mil veces mejor, pues, adoptar este tipo de estrategias a cerrar, que pues sí insistió en que la pandemia ya desde el año pasado fue algo que impactó en demasía al centro comercial de Monclova.